La judicial al menos le va a atender, pero dio muerte primero a don Salvador Ramírez. ¡Ay, que malvado de fe, que en tu cielo hermano, el rébulo! ¡Ay, que malvado de fe, que en tu cielo hermano, el rébulo! ¡Ay, que malvado de fe, que en tu cielo hermano, el rébulo! ¡Ay, que malvado de fe, que en tu cielo hermano, el rébulo! Que la llevaba segura, pero dice que...